Bueno, el comandante Cousteau, jaja, un personaje mítico de la televisión mundial finalmente, pues ya tiene su biopic, La Odisea, y entonces Jessica, danos un poco algunos elementos antes de que comentemos la película. Ok, La Odisea es una película biográfica como de aventura, está dirigida y escrita por Jérôme Salle, es el director francés, si no mal recuerdo, es el que dirigió Anthony Zimmer, y es la película que inspiró al turista, en la que salió Johnny Depp, sí, era Johnny Depp, el director de la vida de los otros. Estaba basada en el guión, nada más para conocer un poco, y bueno, es protagonizada por Lambert Wilson, me parece, y por Audrey Tutu, y obviamente es un viaje por la vida de este explorador, investigador del mar, apasionado como de la vida acuática. Subacuática. Subacuática. Sergio, aló. Pues la verdad es que si vas a entrar con un tema de esta magnitud, con una figura mítica que llegó a las salas de televisión de la mitad del mundo, y además le pones un título homónimo de Homero, pues hay cierta ambición ahí atrás que te hace pensar que la película va a tener un ímpetu particular. No es el caso, yo no lo encontré. Lo que me encontré fue una película episodica, en el peor sentido, donde únicamente repasamos ciertos cuadros basados en la relación con su hijo, en la relación con su mujer, por el otro lado, pero donde no encontramos, o al menos yo no encontré, este ánimo... No, no, sí. Este ánimo de exploración, de ir a encontrar lo desconocido, de sumergirse en profundidades, nunca mejor dicho, que veíamos en los documentales del propio Cousteau, ¿no? Me parece una película bien hecha, bien realizada, está bien actuada, tiene buena factura y cumple en ese nivel, pero creo que se muestra siempre temerosa de ir un poquito más allá y de perderle el respeto, dicho de la mejor manera posible, a un personaje de esta magnitud, ¿no? Creo que el guión no deja de verlo de abajo hacia arriba y con cierta distancia. No comparto. Alonso. Yo tampoco tanto. Creo que si hay una revisión del personaje mal hecha, no es... Mira, es tan sencillo como eso. Yo creo que si vas a ver esta película, podrías mejor simplemente hacer una doble función en casa de La vida acuática de Steve Sissou, de Wes Anderson, que es una película con un perfil psicológico, parece una comedia inocua, pero de repente la ves y al contrario, es una comedia psicológica muy profunda que precisamente va detrás del perfil de un megalómano, como lo era Cousteau, y te lo describe, te lo explica de manera mucho más vasta, mucho más compleja que La Odisea. Y la otra película que habría que ver también es El Mundo Silencioso, que es la película que gana La Palma de Oro, el primer documental que gana La Palma de Oro, codirigido por Cousteau con Louis Mal. Una película interesantísima porque ves, uno hoy en día, sobre todo nosotros que no vimos las películas de Jacques Cousteau y los programas cuando aparecieron, tenemos esta idea del Jacques Cousteau conservacionista, ¿no? Pero de repente ves el mundo silencioso y es muy sorprendente porque ves que los marineros matan a los tiburones por la sola razón de que no les gustan y así lo dicen, ¿no? Porque los tiburones son malos, entonces los matan, destruyen un arrecife con dinamita, se trepan a una tortuga, o sea, una cosa que nada tiene que ver con nuestra idea de Cousteau como se creó este mito del hombre de la preservación ecológica. Entonces, sí hay este ángulo, de todos modos, en La Odisea, yo sí creo que le quieren pegar porque a final de cuentas ves un Cousteau que se asocia con las empresas petroleras, que les ayuda a crear plataformas petroleras, bueno, a descubrir yacimientos petroleros para poner plataformas, ves a un Cousteau que engaña a su esposa, que normalmente es interpretada como la víctima por Odré Tautou, que aparte no luce ninguno de los actores porque la película quiere acaparar tanto de la vida de Cousteau que no luce ni Pierre Ninet, ni Lambert Wilson, ni Odré Tautou en sus papeles. Entonces, es una colección de escenas que pueden llegar a ser muy buenas como una escena donde son atacados Philippe Cousteau y Bevere por una escuela de tiburones. Creo que es una escena muy impresionante porque regresa a esto que dice mucho Richard Brody, el crítico de The New Yorker, que se ha perdido la emoción, el peligro real del cine. Tú ves una película de Buster Keaton y realmente temes por su vida porque sabes que sí está en riesgo. Y en el caso de esta película, esa es la única escena que me parece interesante por eso. Fuera de eso, es una película para mí muy medianona que, insisto, no logra entender bien al personaje. Cousteau nada más lo juzga. Bien producida, bien hecha en general. Yo soy mucho más positivo que ustedes, con los mismos límites de calidad, la perilla es un poco chueca, pero lo que me parece interesante es hacer un biopic con la idea de que vamos a demitificar este personaje. Como bien lo dijiste, un héroe del mundo ecologista antes de que sea de moda, pues no, no se dio cuenta, no tenía esto, solamente quería hacer bellas imágenes que se vendan en todo el mundo y seguir con su pasión de ver, de vivir esto a full. Y después poco a poco se da cuenta que no puede hacer esto, destruyendo la naturaleza, etc. Entonces me parece más un despierto a la ecología a través de este señor que finalmente no era un tan fan de la naturaleza y de la protección para acabar siendo un héroe de la protección. Entonces me parece que es más sutil la no mitificación del señor que lo dicen. Ahora la perilla no es una joya tampoco, pero sería interesante que ustedes vayan a ver y que nos comparten sus comentarios, lo dicea sobre el comandante Custo.